...invasión, desde una invasión, desde una invasión, detrás de gente, de muerte y patrón... Diana, Diana, esos son los amigos de Jonathan, ¿y él no está? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Dónde está? Ay, claro, 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 pues no vino, no está, no está, no vino. Mira, ¿por qué no mejor descansamos un ratico, nos sentamos, nos tomamos algo y dejamos de pensar en Jonathan? No todo el tiempo tiene que ser Jonathan, Jonathan, Jonathan. ¡Qué maltera! ¡Qué cansada! Diana, Diana, por favor, enténdeme, yo vine a buscar a Jonathan y si no está, pues voy a tener que averiguarlo, Diana, porque con la duda no me puedo quedar. Mira, Clara, ¿sabes qué? Perdóname por lo que te voy a decir, pero estás totalmente insoportable, no te aguanto. Ay, gracias a esta buena amiga, gracias. Lindo, 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 lindo. Siga, siga. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es el celular? No, yo no llego, ¿qué es el celular? Ah, es que de pronto es importante, uno nunca sabe decir... ¡Sí! Precisos de la disquera, mire, Clara, Clara, es la secretaria de Banana Records. Sí, no, ya seguimos, ya continuamos con aquello con... Ah, ¿aló? Hola Jonathan. Llamo a saludarte, pues, y saber cómo estabas. Eh, bien, bien, mi amorcito, aquí un poquito cansado, tan divina, esos son los detalles que enamoran definitivamente. ¿Cómo andas tú? Bien, bien, ¿y qué estás haciendo? Eh, pues, eh, nada, 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 estoy como cansado de verdad, entonces estoy aquí en la playa y pensaba irme para la piscina, de pronto ahorita a sacarme la arena y a relajarme un poquito para irme a descansar porque es que hemos tenido un día tenaznita, ¿te imaginas? Sí, claro, ¿y estás solo? Pues claro, pues claro, entonces, y entonces, sí, no, 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 por eso quería irme a dar un chapuzón, a ver si así con la piscinita y todo me relajo y todo para irme, mi amorcito, a dormir porque yo sé que es de día y todo y tengo mucho que soñarte, eso sí, mucho que extrañarte y te he pensado mucho y todo y, ¿qué más quieres que te diga? No, no, así está muy bien. Bueno, yo también te llamaba, pues, a saludar y entonces te deseo, no, pues, mucha suerte, que descanses y si te duermes, que sueñes conmigo y con los evangelistas. Bueno. Ah, bueno, bueno, entonces, mi amorcito, que te rinda y estamos hablando y un besito y te quiero y te amo y todo y el talego, bueno. Sí, no, por eso no, mire, mire, lo del disco, tratemos el otro día, por favor, mire, por favor, no me sigan interrumpiendo que yo estoy en mi paseo, estoy relajado, yo no quiero saber nada de trabajo por ahora, entonces, miren, por favor, en serio, no más, mire, Clara, en verdad que no quiero saber nada más de trabajo, nada. Me hace el favor. Bueno, chao. Así me gusta, que sí. Ay, qué pasó, hola, qué pasó. ¿Qué te di? Pues no, que estaba en el hotel, que iba para la playa, después para la piscina y ya, pues no sé si será verdad, eso fue lo que él di. No sé. Ah, te das cuenta, ¿no, Clara? Él juiciosísimo en el hotel y nosotros aquí persiguiéndolo como locas. Ay, Clara, mira, ¿por qué no mejor nos enrumbamos con toda esta gente que está súper chévere y la pasamos rica? Obviamente, en este lugar hay gordas excepciones, ¿no? Por ahí, que está ya regada. Diana, yo sé, está buenísimo, pero yo no me puedo quedar sabiendo que Jonathan está allá. Más bien, hagamos una cosa, Diana, vamos al hotel. Si está juiciosos, venimos acá y pasamos con todo buenísimo. ¿Listo? Clarice, ¿sabes qué? Yo en este momento realmente entiendo a Jonathan. Es que mira, con esa intensidad tuya, cualquier persona, en serio, cualquier persona se aburre. Cartera, güey. Ay, no, no, pues la voz de la conciencia, Diana, de verdad, ya. Si vos no querés decirme, voy yo sola en un taxi, no te preocupes, ¿listo? No, 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 Clarice, Clarice, no espera tanto, espérate. Vamos. ¡Gamiela! ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Vos están haciendo aquí? ¿Vos están cambiando así como ustedes, no? ¿Qué tal? Les juro que yo no quería venir, ellos me trajeron obligada, me dijeron que yo no venía, me echaban al mar y ustedes saben que a mí me da mucho miedo. No me digan, ¿sero? ¿Sí? Ay, no, tranquila, Gabrielita, yo no se entiende. Es normal que ustedes se quieran divertir y todo, yo no se entiende. Ay, tranquila. ¿Qué pena? ¿Qué pena? Uy, pero que yo canso de ahogando las penas en alcohol. ¿Cuáles penas? ¿Cuáles penas, Gaby? No, ninguna, ay, yo tan imprudente, ¿no? ¿Qué, no? ¿Qué, no? ¿Qué, no? ¿Qué, no? No, 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 bueno, por lo menos usted puede tomar ahí alcoholcito, a mí me tocó ahogar mis penas en gaseosa. A ver, Gaby, quiero, quiero decirle una cosita, por favor. Reúna a todos los pelados. Quiero que ellos sepan que yo estoy aquí, que ya sé que se escaparon y que vamos a poner las reglas muy claras. Bueno, reúnalos a todos, ya. Entonces, pero allá afuera, aquí nomás. Allá afuera. ¿Y sí? Un día llegué a la oficina y dije, no me aguanto más este encierro. No me aguanto estas cuatro paredes, no me aguanto los teléfonos sonando, no me aguanto nada, no me aguanto nada más. Entonces, sencillamente, cuando llegó mi jefe, le dije, señor González, renuncio. Y me paré y me fui. ¿Se fue así nomás? Así nomás. No reclamé ni mi cheque, ni mi liquidación, no fui por mis cosas. Mejor dicho, vendí todo lo que tenía, me puse estos cuatro chinos y salí a recorrer el mundo. ¿El mundo? Claro. Es que, Laura, tú no te puedes morir sin saber qué hay al otro lado del charco. Pues, primero estuve en Europa, después estuve en Asia, después fui al África. Y bueno, ahora soy de regreso a América viviendo el día a día. Qué calor, ¿no? No, pues, la verísima, todo eso que me cuenta, increíble, ¿verdad? Y yo acá, ¿no? Es charity. Pues, lo recorrer el mundo y eso es súper interesante. ¿Qué? Mi mar, mi Lauris, mi Laura. ¿Qué, cómo le va? Mamita, es que nos necesita ya nuestra amiga Carmen, la placa alta esa que juega, que es poli, fútbol y todo eso, porque necesita hablar con nosotros, camine. ¿Gabra, ella tiene que ser ahorita? Claro, no, de que es Carmen, camine a ver. Ay, qué pena consume este. ¿Qué pena? Yo ya. Debe tratar, súper entretenido. Espera acá. Hasta luego, se la robo un momentico. Hasta luego. Pero, voy a estar te esperando. ¿Qué, viejo, Víctor? ¿Cómo va todo con la peladita? Bien. ¿Por qué se fue? No, 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 viejo Hugo. Laurita es lo máximo. Usted no se imagina esa mujer, hermano. ¿Pero por qué se fue? ¿A dónde se fue? No, yo no sé. Se fue de donde una tal Carmen, una amiga de ella, qué sé yo. Sí. Ah, no, pero fresco, pero va bien. Yo te vi ahí que estaba como... que bien, bien, bien con la pelada. Te veo contento, ¿no? ¿Sí? Ja, ja, bacán. Bueno, y, ¿alguno de ustedes me puede explicar qué están haciendo aquí en esta discoteca, siendo que deberían estar en el hotel? Pues ahora estamos dándonos un botecito nomás, profe. Sí, un botecito, ¿no? Pero se les iba yendo la mano. Miren la hora que es. Muchachos, imagínate donde les pase algo a ustedes, el mío en que nos metemos todos, ¿se imaginan? Yo sé, profesora Carmen, y usted tiene toda la razón. Yo les dije que no nos escaparamos. Ya, mirela, Gabriela, por favor, sí, no empiece. Profes, yo lo voy a explicar, mire, lo que pasa es que durante toda nuestra vida escolar estuvimos esperando esta vida de... Y no es gusto, profe, que no sé qué, no lo quiera dañar ahorita. Sí, sí, sí. Totalmente, a ver, esto parece un paseo muy solo y no pasó de grado, profesora. Sí. No, no, tampoco. No le regañes, sí, no nos va a castigar. Ay, no, profe, no me castigas. Váyate con el grado. Yo entiendo, yo entiendo mucho lo que ustedes sienten y entiendo que a don Ezequiel a veces se le va a la mano. Ay, a veces, a veces. A ver, Marcela, no estamos discutiendo si don Ezequiel es justo o no. El caso es que ustedes se escaparon del hotel y sin autorización y eso es muy grave. Profes, ¿entonces qué traduce eso? ¿Usted nos va a castigar o qué? Ay, no, profe, no lo ganas. No, 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 no los voy a castigar, no los voy a castigar, tampoco los voy a denunciar con don Ezequiel, pero me prometen una cosa, se van a portar bien el resto del paseo, me lo prometen. Seguro que seguro. Totalmente, alegante, por lo que ahora muchísimas gracias. Usted es un alma de Dios.